José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos La división deportiva arranca una tarde más aquí en Río Negro Donde se están enfrentando pues como es el niño versus Jordi, señoras y señores Y les comunico como están conformados los tríos Por el un lado juega el niño Clotario y Chelo Mientras que por el otro lado lo hace Jordi, Bechereque y Gustavo Para el señor árbitro Le damos gracias a Jehová Dios que nos permite hacer la transmisión desde el sitio Río Negro En la parroquia Buenavista del Cantón Pasaje, señoras y señores Y también pues al organizador de estos encuentros deportivos como es Iván Alexander Pérez Sí, señores, ha parado el árbitro Cuatro a cero el marcador Se prepara el niño con el servicio de saque a visión deportiva Ya mismo el señor árbitro da la orden Ya, señores, dio la orden Receptando Gustavo Alza Pechereque Se eleva Jordi Pega muy bien El niño pasa Alerta, señoras y señores Punto para el niño Cambio, señores Pone al medio el niño, señores 6-0 el marcador Nuevamente se prepara el Jordi con el servicio de gancho, señores Y termina colocando ese balón Un saludo ¡Qué muy buena voladita de Clotario, visión deportiva! Y el niño que termina colocando ese balón, aprovechando señores la jugada. 6 a 0 el marcador, visión deportiva. 6 para el niño, 0 para Jordi. Va a tener cero, recibe 6. ¡Aparado, señor árbitro, señores! ¡Aparado, señor árbitro, señores! Abre el marcador el equipo de la avanzada representado por Jordi y termina quedándose en la red. Muy suavecito termina colocando ese balón Israel Ramírez, más conociendo como el niño, al centro afición. ¡Punto para Jordi! 2 a 6 el marcador. Muy buenas batidas del zurdo Pechereque. Muy buenas salvadas señores. De Gustavo y de Pechereque. Y el niño que termina poniendo al centro. Ahí hacen la jugada el niño con sus pupilos. Trataba de colocar ese balón Gustavo, pero el niño cerraba muy bien. Punto y punto para el niño. Baste, 7 recibe 2. Gancho y gancho, señores. Muy buenas salvadas señores del equipo de Jordi. Como era Gustavo, salvaba muy bien y buena bola. Punto para Jordi. Punto, señores. Punto, señores. 5 a 7 el marcador, señores. No todo está perdido, señores. Cuando iba 4 a 0, señores. Ahora va, señores, nada más y nada menos que Jordi 5 el niño 7. Salvan ese balón, señores. Mala bola. El señor árbitro para la bola porque el niño le pega al otro lado y ha pasado la bola. Y con este punto pues genera 7 puntos. A ver, no, 6 a 7 la cosa. 6 a 7. 6 para Jordi, 7 para el niño. Iguales, señoras y señoras y señoras y señoras y señoras, 7 a 7. Increíblemente pues empatan, señores, el marcador cuando el niño iba por delante, señor, por encima del marcador. Y hoy pues empatan este marcador iguales a 7, Jordi versus el niño. Muy cortita la deja Jordi y el niño no puede sacar ese balón. Seguimos comunicando a la afición deportiva que ayer se enfrentó fusil de Ecuador versus MVP de la República Dominicana en los Estados Unidos y donde obtuvo su segundo triunfo a afición deportiva. Ganó en dos sets, mientras que la vez anterior ganó en tres sets. Así es, afición deportiva. Les comunicamos esto. Y se adelanta en el marcador, pues, la avanzada conformada por el equipo de Jordi. Señoras y señores, decía, espectacular volada de Pechereque, señores. Pero lamentablemente no le puede acompañar Jordi pasándose el balón. Y les decía, pues, que Jordi se adelantaba en el marcador, pues. Ya hay miedo del... Puntos, señores. 9 a 7 el marcador. Le quitaba Jordi el balón a Gustavo, señores. Ya se estaba preparando Gustavo para sacar ese balón, pero Jordi le hace un pequeño amague y termina pues cayendo ese balón. Gracias. El niño pues lo ve a Jordi que se corre al centro. Y termina colocando ese balón al poste de Jordi. Saludamos a esta afición deportiva que se ha dado cita hasta este sitio Río Negro pues a presenciar estos grandes encuentros de Ecuador que está organizando pues como es Iván Alexander Pérez. Señores y señoras, donde vemos que se ha congregado un gran número de personas que gustan de este bello deporte, afición deportiva. Y su servidor, José Barbaro Roger, poniéndole lo mejor en videos. Ya el marcador se encuentra 9, a ver 10 para Jordi y 7 para el niño. Así es la cosa. Gracias. Gracias. ¡Gracias! cae el balón señores por parte de Jordi es un punto más para Jordi bate 10 recibe 7 veremos si con este borra Jordi sigue la tarde deportiva se prepara el niño eleva el servicio Chelo pasa nomás el niño y Jordi que termina cerrando ese punto haciendo el borrado el señor árbitro está indicando que un punto más se juega porque lleva 11 Jordi 7 el niño le comunicamos pues a la oficina deportiva que el 15 se ha terminado el primer donde obtiene el triunfo Jordi Carrillo representando a la avanzada increíblemente porque verdaderamente estaba el niño delante y al principio pues yo pensaba que iba a ganar el niño fácilmente porque llevaba 4 a 0 se adelantó después bueno un punto más hizo Jordi después 5 a 1 y así en definitiva termina perdiendo el niño pues donde no se pensaba esto pero en el deporte así mismo es señoras y señores que el deporte no tiene lógica aburdo adiós el último no se pasara este año existe todo el día todo el día no se pasara se va a ganar todo el día Ha topado arriba el balón y no vale por lo tanto. Gracias. Se prepara Gustavo con el servicio de saque, recetando Clotario, alza Chelo, el niño que trata de ponerla, sí señor, y la puso mismo. Ya se prepara el niño, señores y señoras. Ah no, sí, buena bola, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado. Ah no, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado. Ah no, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado, sí, yo pensaba que el árbitro lo había parado. El niño, señores, nuevamente viene el niño, otra vez, cierra muy bien Jordi. Ahora el turno es para Jordi, trata de ponerla. Señor, señoras y señores, ha parado el árbitro porque el niño le hace una jugada con las dos manos y hace dos botes, señoras y señores. Se le resbala, pues, a Pechereque y el señor árbitro para ese balón. Cambio, punto, perdón, batió Chelo, sí, señoras y señores. Punto para el niño. Punto más de batida del Chelo, cuatro a cero. Así estaban en el antes, señoras, así estaban, igualitos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No sabemos. Ahí están hablando el trío de Jordi con sus pupilos haciendo la jugada. Vamos a ver si se luce Jordi. No, señores, todavía sigue con vida. Trata de ponerla, esa bola, el niño, pero Gustavo ha sacado bien y termina pasando ese balón y el niño termina colocando también ese balón al otro lado. Ahí hicieron la jugada los muchachos. Pechereque, Gustavo y Jordi. Vamos a ver si les resulta. No les resultó porque el niño termina poniendo al medio ese balón. Muchas veces cuando uno hace jugada afición deportiva, le salen las jugadas. Pero hay veces que es todo lo contrario. Y les comunico, pues, que en mi tiempo no había esta clase de jugadas. Pues, pues, nosotros era que jugábamos puestos puestos. Punto de Pechereque, señores, debatida. Señores y señoras, muy buena. Voladita que se pegó Pechereque, señores. Y les salió esa jugada. Les resultó, como les decía, donde terminan poniendo ese balón. Bate dos, recibe cuatro. Se prepara el zurdo Pechereque, señores y señoras. Le acepta el balón, Clotario. El niño que termina poniendo ese balón con el servicio de Chelo. Podemos apreciar bastante público que se ha congregado en este lugar. Ha venido, pues, a disfrutar de estos grandes encuentros que organiza, pues, como es Iván Alexander Pérez en este sitio Río Negro. Y, pues, su servidor, José Barra, poniéndole lo mejor en el ecuabolismo. Por ahí lo apreciamos a Iván Alexander Pérez, el que está de camisa cuadrada y con pantalón blanco. Él es. Vamos a ver, ahí lo enfocamos. Ahí está. Ahí está. El que está ahí parado. Él es. Lo chequea bien, Jordi. Tres puntos. Marchada cuatro. Tres, cuatro el marcador. Señoras y señores, por poquito me tumbó en la cámara. Y con eso empata cuatro a cuatro porque el niño topó la red arriba. Y con eso empató la red arriba. Und da toda la red arriba. ¡Milio, Acts! ¡Oié! ¡Entra vida! ¡Milio! ¡Suscríbete! ¡Milio, Acts! ¡Milio, Iguala, Sagay! ¡Incredí! ¡Seinér cercano! ¡Atrima! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Punto más para el equipo de Jordi. Va adelante el equipo de Jordi 5 a 4 Se adelanta nuevamente el equipo de Jordi Se queda Chelo y caballerosamente le cede el bate a Pechereque Punto señores para Jordi 6 a 4 el marcador 8 a 4 el marcador Está perdiendo el campeón de Machala 9 con este señores y señoras 11 con esto señores y señoras Un punto por jugarse Señoras y señores Ha terminado este encuentro deportivo Donde ha obtenido el triunfo En 12 pues Jordi Bueno pues me encuentro con Jordi Carrillo Que ha sido el ganador en esta tarde Le ha ganado pues al niño ¿Qué nos puede decir para Ecuador y José Barba? Sí, buenas tardes aquí con todos Todos los amigos que nos siguen Un partido como cualquier otro Aquí nosotros vinimos como siempre a ganar Se dio el resultado Y pudimos ganar cómodamente en 2-15 Yo pensaba que iba a perder el partido ¿Por cuánto se les adelantó el niño? Sí, en el principio se nos adelantó a 7-0 De ahí pudimos remontar Le ganamos 12-7 De así mismo en el segundo 15 Nos empezó ganando 4-0 De así mismo lo remontamos Y esto es así, el deporte Hay que Que seguir dándole Tratando de superarse siempre Así es Y yo les felicito por el triunfo Que ha obtenido en esta tarde No, muchas gracias a usted Por apoyarnos siempre Seguir todas las transmisiones Todos los encuentros de boli Y toda la gente que nos ve a través de usted Tal vez algún saludo Para alguien especial Sí, un saludo para mi esposa A mi papá, a mi mamá Que siempre nos ven A través de las redes sociales Por este medio Y a toda la gente del boli Que le gusta tanto Le cuento que llegamos a muchos países del mundo Pues sí Algún saludo para alguien especial Fuera de aquí Sí, un saludo para mis familiares Que se encuentran en Italia Estados Unidos Ellos también Me mandan muchos saludos De parte de allá Bueno, muchísimas gracias Yo les felicito Y auguro que siga cosechando Muchos triunfos, Jordi Muchas gracias a usted también, don José Y que tenga un feliz año Igualmente a usted y a toda la gente Muchísimas gracias, Jordi Felicitaciones Bueno, pues estas han sido las palabras De Jordi Carrillo Pues donde nos ha deleitado Con un encuentro muy emotivo De Equavole Creo que la gente se quedó conforme Disfrutó grandemente Los que apostaron ganaron Bueno, en fin El Equavole es así mismo Yo les envío un cordial saludo A todos mis fans A mis seguidores Pues que Dios les bendiga Grande y poderosamente Reportó para ustedes José Barba Rogel Desde el Río Negro Pues no sin antes agradecerles Primeramente a Dios Y a Alexander Pérez Pues que nos Ha hecho la cordial invitación Hasta estas canchas No sin antes decirle Pues será hasta una próxima oportunidad Bueno, perfecto Muchas gracias Acá seguimos entonces Nosotros la seguimos